Esto viene de hace rato, se han hecho distintas actas, se han labrado actas al supermercado. Lo que creo que debemos aclarar en este momento es que la responsabilidad de la disposición, de la correcta disposición de los residuos es del supermercado como de cualquier vecino. Digamos, todos tenemos la obligación de colocar la basura en tiempo y en forma disponible para que el camión recolector realice la recolección, valga la redundancia. Por lo tanto, eso es una obligación de cada uno como ciudadanos, más allá de que esto es una empresa. Realmente la disposición de los residuos del supermercado a veces no es tan la adecuada y el otro problema que tenemos es el volumen. Obviamente que maneja un supermercado. Bueno, ya hoy estuvimos en el supermercado, labramos actas y hemos hecho algunas sugerencias y la idea es que en el término de esta semana se haga una reunión con supervisores del supermercado. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Entendemos el malestar de los vecinos realmente y bueno, esto va a tener una solución a la brevedad. Lo que nosotros pudimos observar en el día de ayer que las puertas de estos contenedores no estaban bien cerradas y son de fácil acceso para los perros que habitan en las distintas calles aquí de la ciudad. Sí, convengamos que eso me consta, el supermercado en reiteradas oportunidades ha cambiado los cerraduras y los candados y bueno, la verdad es que es muy difícil tratar de dilucidar quiénes son los responsables de que eso se rompa, si son los recolectores, si es gente que pasa y patea y rompe esos candados que los vecinos dicen que suele suceder eso. Entonces bueno, la idea es que eso cambie, que no sea, que eso se en algún momento, en algún momento no, que eso se saque de ahí y que se haga la disposición de otra manera. Eso es lo que hemos hablado con el encargado hoy del supermercado. Se había acordado con el encargado anterior, por lo menos no con el actual, que la disposición de los residuos se hiciera sobre la hora del paso del camión recolector para que esto no ocurriera. Resulta ser que, bueno, nos encontramos con que se sacó el sábado, se sacó el domingo, se sacó el lunes y el camión pasó el lunes. O sea, el recolector pasa el sábado al mediodía y luego vuelve a pasar el lunes. Pero todos esos residuos tienen que estar guardados, por así decir, dentro del predio y ser dispuestos lo más cerca del horario de recolección del camión.